parece que el directo va bien a ver cuánto pesa el episodio 3 gigas 40 no está mal no pesa tanto pensé que empezaría más al final el fork creía que más me peso se puede usar pero te sube el peso tendrías que quitarte algo para poder alivianar este es medio bien ahí está estamos recibiendo un visitante hay otra catana ahora hay una aguja una aguja con familiaridad alta y esto apareció alguien 2 con el option es el botón de salud bueno este parece más hábil dentro de todo hacemos voltear y está en serio bueno vámonos doble busca doble fiesta yo creo que responde el mono sí el mono no aunque hay una de gente aquí muerta que bajarle la estamina puro al final la cala me está gustando el juego te digo o sea Es bueno todo, que... Claro. Yo también me... Le regulo. De cómo te juega el Nioh. Venga. O sea, eso sí es mal. ¿Qué ahora? ¿Cuatro meses que no juego? Cuatro o cinco meses que no juegas Nioh. Ey, hijo de puta. ¿De qué pasó? Ah, míralo al hijo de su madre. Están peleando. Ahí podrías abrir la puerta, creo. Ah, no. Todavía no. Ahí hay otro templo? Sí, hay otro templo. Muy bien. Los núcleos de alma fueron purificados por rezar en un santuario y ya pueden afinarse. De los núcleos de alma pueden seleccionarse a través de la opción cambiar espíritu guardián de los santuarios. Confirma. A ver. A ver. Afinar núcleo del alma. O sea, podemos afinar el núcleo. Ah, ¿podemos invocarlo? Tenemos en el R1, R2 y T1. R2 y cuadrado decía, o R2 y T1. ¿Cuadrado? Cuadrado decía. Bien. Por aquí. Por aquí. Ahí. Corazón. ¿Dónde tú trae a la katana? A ver. Ah, a ver. De recuperación aquí. Claro. Activa la habilidad yokai. Harmoniza tu núcleo R2 más triángulo o cuadrado. Ahí está. A ver. ¿Qué invocará el yokai o algo así? Es como una habilidad que te da un... Creo que dos ataques o uno. Cuidado. Cae. Ok. Está interesante. Por no decir bastante raro. De mirar en el R1 puede caer todo. Uy, uy, uy. Hay alguien atacando desde arriba creo. Ya, ya hay un. No hay un puto arco. Se fue a pelear. Se fue a pelear. Se fue a pelear. A ver este. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Cuidado. Lo tenés cambiado. Lo tenés cambiada la curación. ¿Cambiado? Lo tenés pulsado y conecta. Venga. Cuidado, la van a matar. Aquí adentro hay algo. No está nada. Es para dejar aquí. Es para dejar aquí para abandonar la misión y... A ver... Ahí está la puerta. Ahí está te lleva al mono hijo de puta este. Al... ¿No es el minotauro? El minotauro. No sé si entre dos lo podrán vencer. Eso sí. No, 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 no. Ehh... Yo creo... Que deberías irte nomás. Dejarlo. Mateala. Sí, ahí se lo van a matar. Ese que hacía el trabajo Del demonio Tauro Se tiraba desde arriba De la escalera Para darle en la cabeza Claro, aquí no estaba el tarado Eh, ya lo ha matado el otro Lo tiró al lago No veo lo que te daba el arco Cuidado Ah, ya lo ha matado Joder con este personaje Joder Ahí viene otro Alguien más está siendo desmantado Se le agotó la chispa Ahí está Tíralo Te va matando Uff, wow, te quedas sin curación Vaya, donde es miedo está la gente Ah, ya iba No, aquí hay que tener en cuenta Mil y un condiciones de posición Hermanos míos No Dale ahí No tiene como curar Ahí viene otro Y se acaba de cargar algo ahí, ¿verdad? Dejo el combo de No lo vas a ayudar Ya te lo cargo Joder O sea, doble invocación Lástima que no Ahí está el arco ya Están peleando No digo que este juego Tiene una velocidad De madre mía A ver No tenemos nada Poco a poco le voy a ir dando Mira esto que tengo Aguantaste bien Para ver Uy, allá arriba ¿Gatito? Tenemos un compañero más Que pelea por nosotros ¿Un gatito? Un gatito Esa cosa Esa cosa Pega el cabezazo a lo loco Y creo que quita uno de daño Por ahí Ok Se resale al templo Seguimos de nivel Y nos vamos a la Vamos a la reconche Su madre A ver Muy bien ¿Qué vas a subir? Corazón Vas a subir Un poco más Las resistencias Me dan un poco de vida Y un poco Un poquito más de vida Y aguanto Supongo Y lo bueno Es que ya recargas ahí Como se llaman Las curaciones Sí Ok Vamos Bajo el diablo Y la puta Ah, sí Hay que ir Corra Uy, allá Hijo de la puta Ya se lo cargó Ya se lo limpió Llave del interior Del santuario Era un templo esto, ¿verdad? Es que acá había una zona Donde estaba cubierto por niebla Y tenías que pelear Contra un Mega gigante No sé qué nivel Son los compañeros Pero son una fiesta Te digo ¿Qué te...? ¿Cómo estás? Ahora el tema es El cooperativo es Totalmente aleatorio No hay... Aleatorio si querés Que sea así Pero podés... Eh... Poner contraseña Contraseña Y que se unan Pará, pará, pará Pará el carro O sea... Mejor no vamos No te arriesguen Estás con un buen grupo Yo diría que vayas Hasta arriba Y los termines de cosas O sea... Es que acá ya hay el boss Y vamos al boss Ya está Vamos al boss Apenas vamos al principio del episodio 2 Ya estamos al boss ¡Bien! ¡Vamos al boss! ¿Te dejan rezar? Sí, me dejan rezar a ellos Para recuperarse Obvio No, a mí ¿Sí? Porque ya habías rezado en ese En el 1 no te dejaron rezar Más de una sola vez Por santuarios Y si había 3 santuarios Si vosotros los 3 santuarios Ya está Más de una sola vez 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 Vamos Ah, cierto Acá hay un Kodama Ahí está el Kodama Kodamita Hay 7 Kodamas en total En este mapa Bueno, encontrarlos a todos Para hacer una fiesta ¿Sabes que los Kodamas te han dado un...? Ok, empezó los bufos ¿Ya está? Vamos Vámonos Bien, vamos con el boss O sea, vamos con el boss No tengo ni puta idea De cómo se enfocaba El... Modo fantasma Con triángulo y círculo Leí que era ¿Con ese? Sí Cuando ya está Ya está cargado el espíritu Hubiera quedado mejor Dejarla sin sombrero Pero pierde defensa Estamos viendo Si hay una mática Y los otros Seguro no la están viendo Y están peleando con el boss Seguro ya lo mataron Ya lo mataron Sí, se mataron Porque creo que ahí Había otro mono Ahí en el... Sí, es verdad En el santuario Ah, aquí está... ¿Pero no es el mismo Que estaba antes? El otro El otro La sierra La sierra De... ¿En serio? Sí, porque después Se hace bien Dejarme a la hija De puta De hecho De acuerdo Cuidado gente Cuidado vos Ah, no No es el mismo Pero no, no es el mismo El otro Cabeú De hecho No no... De hecho Pero es un límite Lo carasen No, es un límite de un límite No, es un límite Kagebuchi paliza gitana Kagebuchi paliza gitana Yo con forma Oni Con un garrote que parece Neandertal Hay un gran masazo puro Los otros dos con Pumbo y todo En la mierda que tenía Bueno, se agradece La ayuda que te dan Es verdad, es impresionante Nivel alto te ayuda Nivel 31 te echa una mano para poder Te acuerdas que en el Niue 1 Cuando se metían y me ayudaban Hacían como 20.000 de daño Se cargaban bolsas en dos patadas Dos golpes Y se cargaban a los bolsas Aunque no me digo que el modo Oni Está buenísimo Este debe ser Hidayoshi Toyotomi ¡Pfff! ¡Eso fue un poco cerca! Debería ser demasiado tarde para ti Los japoneses haciendo la Las gestores Las cosas en manos Bueno, agarra todo el El looting Agarra el lucio Si, si lo agarra Le dan ¿Qué cosa? Termina la misión Misión completada, dice Hay que despedirse Hay que despedirse Hay que despedirse de la gente Claro Claro El visión ha sido regresado ¡Ey! ¿Tienes que estar todo el día? ¡Huuh! ¡Suscríbete y vete aquí! ¡Suscríbete y vete! 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 El hogar, el hogar, el reventa y se basa ahí. Le ha reenvocado a todos los animales, el oso, el águila, el león. Y para mí que sí es Hideoshi, yo también. Siempre le decían que era un mono, así que le metí un mono ahí en la espalda. Siempre se comportaba como un mono. Bueno, vos sabés, pero en Japón y en China ambos comparten un templo que está reverenciado a un mono. Supongo que también tendrá que ver algo con lo del viaje al oeste. De hecho en Japón hay una parte donde... Los monos habitan libres. Hay nieve y están las aguas termales estas, donde están los monos. Y Azula ahí como si nada. Azula está con el mono. Así que, ¿qué ha pasado? No sé si tenía esto como en el monte y usted que le podías quitar el... ¡Vamos, no tienes lugar para mí! ¡Vamos! ¿Quieres que te mataron? Ya les vimos aquel caso un poco de gracia. De hecho, es que el video no cambió a la visual. No, no... El niño, y tú, ¿no? Uno está pasando con tus misiones. O sea, ¿cuánto hemos tenido? Dos muertes nomás. Dos muertes, tres muertes y hemos pasado del primer bot. Pero este era el tutorial, ¿eh? Este es el puto tutorial. O sea, que mierda. Esperate las otras misiones. ¿Vos creas que era... Amanecer de un sueño. La loca esta de la araña y la... Poseído por Masaru. A través de la división de espíritus. ¿Y la loca esta del vampiro que tenía en la cueva? ¿El paraguas? ¿El paraguas? ¡Ay, no! Esperate acá ya va a ver con Tenrique. Pero bueno. ¿Quieres seguir jugando vos? ¿O por favor? Andate por un vos, vos. Ok, yo voy por un vos. Oh, Dios mío, voy a sufrir. Voy a llorar. ¿Tú que ahora te daban una misión secundaria y una principal? Creo que sí. A ver, acá tenemos... Esa ya está cumplida. La aldea de las flores malditas parece que el aumento continuo de Jokai se debe a esta guerra incesante. Y no solo Mino está cayendo en la ruina. La constante lucha de los samuráis ha extendido hasta las provincias de Wari y Omi. Pero esta es la oportunidad perfecta para hacernos un nombre. Con mi inteligencia y tu fuerza, sin duda no hay nada que no podamos hacer superar juntos. Cuento contigo, Hiri. Tochihiro. Este es el que vas a hacer después Toyotomi. Toyotomi, Fideochi. Ok. Los núcleos de alma fueron purificados cuando dejaste la misión y ya pueden afinarse. Ok, perfecto. Entonces significa que ahora podemos... What the fuck? ¿Viste eso? Joder. Ah, sí, este es el alma del bojo ese. Del minotauro ese. Y ahora lo podré con X... Con X, afinar el núcleo de alma. Y lo ponemos ahí en... En este. A ver, este el que ya tengo, este. A ver, ahí está. Tenemos dos núcleos de alma. Núcleo de alma de Enki y de Mezuki. O sea, que uno sería con triángulo y el otro sería con cuadrado. R2 y coso. R2 y coso. Y el triángulo hace ese y el cuadrado del mono ese que tira... Teníamos que probar eso a ver cómo funciona. Eso no lo probó con el mono. O sea, yo vi una enorme lluvia de porquería sobre vos. Y digo, ya está, lo pasamos. Lo bueno es que cada vez que llevas diferente espíritu... En otros países, el arma se cambia. Creo que cuando llevas la aguja... La aguja... La cosa es... La fuerza es todo en una edad de guerra. Ah, sí, si llevabas el... Eso significa que cada vez que un nuevo mundo se rompe, se muestran muy bien. Ah, sí, es cierto. Eh, sí. El problema es el hombre que tiene que lidiar con Joke y Baldino. Todo tipo de cosas para obtenerlas. ¿Qué tipo de dinero está vendiendo a Rita? Por eso estaba, ya sabes, buscando a alguien muy rudo con quien viajar. Alguien, ¿no es tú? Lo bueno es que falté con la... Tiene un buen diseño de matchmaking. ¿Vendrás conmigo o no, Hidi? Eh, la pechera. La pechera... Estaba con el six-pack bien marcado. No, mi casa Ackerman. Mi saca Ackerman. No, somos... Mi casa. Seríamos... ¿Cómo sería la fusión? Mi choza. Eso. Mi choza. Mi choza. No, la fusión... Mi choza. Sí, porque mi casa suena como mi casa. O sea, acá en mi... Claro, mi choza. Yo no tenía mi... Mi choza. Mi choza, eh. En Japón no había visto que tenía la choza. Ok, tenemos esta. La bestia nacida entre humo y llama. Después está del bosque sumido en oscuridad. Y podías repetir la misión esta, que es la que hicimos. Ajá. Y obtener de nuevo los mismos núcleos del mono y del... Ah, podremos repetir núcleos. Del coso y que... Es como que le fortalece usando los mismos núcleos. Ah, se fortalece los núcleos sobre otros. O hacer más fuerte, sí. O eso te dejan repetir. Ah, ahora podés repetir misiones. Digamos que como para... Y después las tendrías que repetir porque mirad, si pones acá... A ver qué pone. Me faltaron... Dos de siete Kodamas. Sí, te faltan cinco Kodamas escondidos. Y creo que te dan un equipo que te da detección de Kodama y todo eso. Ah, sí. Recuerdo que había una tasa Ochoco para ponerte en el uno que era para buscar a Kodama. En la cabeza es como casco. Tener una misión secundaria. Me agradezca que el team ninja haya mejorado tanto el juego. El bosque sumido a la oscuridad. Dos Kodamas. Y no te preocupes, que es un espíritu pequeño. Te dan hachas dobles. Hachas dobles de bandido de la montaña. El espiritual, incenso yokai. La otra que te da. La más alta calidad. Eso es para armar, para crear armas. Si entras acá... ¿Es para la misión? No, punto de partida. ¿Entra ahí? A ver, veamos. No, en la otra. A ver, listo. Ahí en cabaña. Cabaña, a ver. Si entras como que estás ahí en tu cabaña y puedes hacer lo que... Ver ilustraciones, remodelar cabaña... Tener los depósitos, que tienes ahí todas las armaduras, todo lo que... Se te llena el, digamos, la bolsa tuya de el Isire y se van metiendo ahí. Ah, se van metiendo acá. Podés pasar las armaduras. Conjuntos de equipamiento. Conjuntos de equipo. Ahí puedes poner el equipo que... Como en el monte junto con... Ah, acá solo para armas. Esta sería tu tienda donde tú equipas antes de salir. Eh, en ilustraciones, creo. Ver ilustraciones. Ver ilustraciones. Ah, esta es la... Ilustraciones yokai. Ah, esta es la monstrupedia. La monstrupedia. El bestiario de la monstrupedia. Los videos que podés ver. Ahí está el mono, hijo de puta. Ilustración del espíritu guardián. Ahí tenemos los espíritus que va consiguiendo. Masaru. Y el lobo porana. Directorio de personajes. Ahí están los personajes que tenemos. Toyoshiro. Y después está... La madre. Miyoshino. Protagonista. Bien. Y la historia de Neo. Ahí tenemos la historia que te cuenta. Todas las cinemáticas que estés viendo hasta ahora. Claro. Pero voy a ir al campaña. Vista. Makami. A ver. O Masaru. Me dejamos a Makami. Ahí está. ¿Ven? Y después va... Bien. Cambiar apariencia. Creación de personajes. Ah, le podemos cambiar la apariencia. Puedes cambiar tu personaje. Le puedes cambiar la pelo. Todo de nuevo ahí. Mirá vos. Ahí tenemos el santuario para subir de nivel. A ver, subimos de nivel. Tenemos... Arlita. Seis mil. Para dos niveles tenemos. Para dos niveles... ¿En qué nivel estamos? Nivel seis. A ver, necesitaríamos subir habilidad o magia. Subiríamos magia para mejorar la aguja. Magia. Uno de magia aunque sea. Para la aguja. ¿Y corazón? Y corazón. Como siempre, el corazón es fundamental. Porque te da 20 de Cosi y 10 de Kiki. Claro. Y te da, mira, 3 de recuperación de Kiki. Claro. Te da 300... Al final, tanto en el 1 como en este, el corazón es fundamental. O sea, para mejorar el personaje es fundamental. Pero además como como Katana y Cosi... Bueno, una cosita. Como fue muy fácil vencerlo. O sea, yo diría... No sé si vos querés que repitamos o vamos directamente a otra misión. Si lo repetís, te va a ir más rápido. Vamos, a ir más a prisa. Joder, porque acá le recomienda nivel 10. Acá nivel 9. O sea, somos seis todavía. ¿Qué repetís? Voy a repetir. Es que lo matamos muy fácil. O sea, con dos personas literalmente lo violamos al... Sí, lo mejor sería meter... Si vas a llamar a alguien, meter una... Una sola persona. Una sola taza de chocos ahí. Meter una sola taza de chocos y ver qué sucede. Alegre. Igual, no perderemos mucho tiempo. Avanzaremos con la historia. Porque esto es importante. ¿Quieres pelear contra el Minotaur? ¿Y que está ahí? No sé si vamos a sobrevivir. Creo que estos te daban piedra nomás. A ver, siete tazas. Siete tazas. Ok. Vamos a invocar uno acá. A ver, empezar. Veamos. Vamos a ver. Realizar ofrendas. No, no. Bueno. Acá, invocar. Tazas o chocos, siete. Ahí está. Una. ¿Has puesto una sola? Sí. O sea que se repite la misión y se resetea la zona. Sí. Muy bien. Vamos a ver qué tantos daños hacemos ahora. Ve, ve, ve. Fíjate en el equipo. A ver. Ahí. Por arriba las armas. Armas. A ver. No, todavía están en casa. Tenemos katanas dobles. Buja. ¿Qué le probó una Odachi o algo? Además de la aguja. Sería interesante a ver qué tal. ¿Qué tenemos para probar? Tenemos tonfas. Ah, tonfas. De esas son bastante rápidas. ¿Qué es esto? Odachi Yamato. Familiaridad. Ciento. Esta aguja es la que teníamos equipada nosotros. Eh, sí. Esta es la katana que tenemos equipada. Voy a probar las... Voy a ver las tonfas a ver qué tal funcionan. Obvio. Ya vino uno. Guau. Eso fue rápido. Como hace un momento. Ahí está. De acuerdo. Vamos a probar las tonfas mientras vamos con este amigo. Saca el... Saca el tonfas. Perdón. Se van a un piste. Ve ahora hace bastante daño. Guau. R1 y hacia abajo para sacar las tonfas. R1 y hacia abajo. Ahí. ¿Crees que ir por el gigante de A7 que mata? No creo que lo podamos matar. Este no se avanza contra este así que parece que es muy fuerte así que... Mejor pasarlo. No se va. No se va. Uff. Pasé allá todo el atajo. Sí. Y ahí ya veo un bicho. Pero creo que te daban pie. Bien. Equipo. A ver, veamos. No está mal, aunque no es uno de mis favoritos. Abre el atajo. Ah, sí. El atajo. A ver. Listo. Pues si te matan ya tenéis. Creo que volveré a la aguja, no? No, no. Contra todo. Me gusta el equipo que habíamos tenido. La lanza es bastante larga. ¿Dónde está la lanza? Allá abajo. Lanza de legión. Bah, seguiré con la... Tiene un ataque bastante largo. Ah, la mierda. Mirá estas tonfas. Tonfas de evano. Vamos a probar si las puedo mejorar estas. No, me terminan de agradar, pero hay que probar. Hay que ver. A ver, ¿qué tal? Wow. Rumento de un golpe. Tenía la mitad de vida todavía el otro. Te creo que es el mono. ¿Peleamos con el mono? Sí, peleamos con el mono. Son dos. Bien, te paga bastante, todo chavo, así que... Cuando haces el ataque y se lanza la lanza, se demora más play cuando haces el rojo. Wow. Hay que hacer dos círculos. Y es como que en un momento justo, le agasas un barco. Y le quita... De mi demoro. Cuando tiras la lanza, eso ves, es como que se demora un poco tener... ...el punto para buscarla. No, 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 no. Ahí está el corazón. Un buqueo de alma, perfecto. Algo me dejé acá, sí. Ahí está. No me desagradan las tonfas, pero hay que mejorarlas bastante para que las funcionen bien. Bueno, hace 157 daños de base ahora. A ver. Daño 153. Ah, te llamo el otro. A ver. A ver, encuentro algo ahí. A ver, ahí voy. Aquí. A ver. Ah, ahí hay un cofre. Ah, los cofres se los setean también. Ah, espera, espera. Te das un cozo y vos tenés que imitar el que has hecho. Sí, 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 sí. Entonces es como que no peleas y te da más equipo. Adiós. Ah, ok. ¿Era un mímico? Un mímico que se le hace el gesto de... ¿No me dejas agarrar? Un corazón de mímico, no sabías que te lo damos. Bueno, esto es algo. Tenía cuidado que hay dos enemigos ahí. Hay uno enfrente y hay otro ahí. Bien, vámonos nomás. No esperaba el mímico, te juro. En el uno sí había todo lo que había que hacer. Por arriba o por abajo. Creo que no por arriba. Por abajo. Mucha potencia con el amigo. Ah, hay un jodón. Ah, no. Era una moneda. Acá arriba no hay nada. Ahí hay un jodón. A ver. Se puede caer en la paleta. No 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 se puede caer en la paleta. Mil de daño. Mira, se caer. ¡Mierda! Estuvo cerca, pero bueno. Me reventó. Llamo a otro. Llamo a otro, si querés. Total, tenemos seis tazas todavía. Hay accesorios también. No me molestan las tonfas, pero no me acostumbro. Tenemos cuatro, pero no me molestan las tonfas. A ver si le encontramos Ese no estaba mal Ese era para liberación de zona Si no me equivoco Listo, ahí volvió Buffy Baze volvió Ya voy a ponerle Sí, dale O sea, mientras más juegues con un arma Más sube su habilidad también Eso está bueno ¿Ese es con triángulo? L1 Mantener L1 y cuadrado Vamos, prueba con este A ver No, no está mal No está nada mal Hicieron más daño Las armas Desastres del forajido Vale, lo bueno es que el mono está Vamos, está cocho Cuidado Subirá Subirá Uh, tres tazas, choco Toma Ok, paso abierto Unido con la de mi mano Ah, si es un grandote Un minion se creció Un minion sobrecrecido ¿Cómo se le corta la cabeza con una tonfa? O sea, se dio tan fuerte Ahí está el templo Ahí está el templo Y solamente hemos visto dos cosas Continuar Núcleo del alma de Mujima 4.000 Necesita para mejorar Dime, corra Tenés para usar alguna de las dos habilidades Te dije, apuntar con esta mierda es jodido Se mueve Le digo que se mueve el jodido Tenemos que cambiarlo Tú has visto que son 8 lucas Compré un jodido nuevo Ya voy a ver si cobrando este Mei El que viene puedo Sí, yo diría que hay que ahorrar para Para algún jodido por lo menos Sí, yo te ayudaré Pero me gasté todo en el dinero Sí, tranquilo No te preocupes Ya invertiré yo en el jodido Y vos te ponés el rojo Al siguiente juego Si vos querés Hacemos el shima De acuerdo Es lo que pasa de copiado Vos cuando viste que ya estaba el rojo Tendrías que haber hecho el ataque No crees que lo había matado Que no había visto la vida Arriba de él Tenés que fijarte en eso Bien, vamos a ver Lo bueno que está cerca ahí Sí, está cerca ¿Abre la ventana? Sí, abrela tranquilo Si hace calor La verdad No esperaba que el día cambiara tanto Abrela, abrela, tranquilo Ahí está A ver, subir de nivel Y paso Acá está Invocar al visitante Yo he recogido Las armas de mal Sí Solamente que las volvimos a perder Ahí atrás Listo Cabeza cortada Ahí está apareciendo otro El amigo Bife Te entiendo, hermano Te entiendo Te entiendo, compañero Voy con las tonfas, ¿verdad? Sí Eh, tonfa y yo la R3 No necesito el som, solo necesito la pronunciación Sí, ¿acordás de que dándole en la cabeza te calificuló? Joder, es que se me mueve el... Se me mueve el Jockey, o sea... Me golpeé una balanza Ah, hice una técnica especial Uy, Dios Le ha reventado la quijada Las animaciones del... Mira, 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 mira Es cierto que vamos a mantener pulsado el R2 Y tenés como para invocar el ataque Oni ¿Han recogido el bicho? ¿A dónde nos mató? ¿A dónde nos mató? Acá Acá, ahí está Acá está el bicho Lleva las camimas, ¿sabes? Sí Ese creo que es el de tiñeca No, este no Creo que le has dos letras Por eso te digo, apretar el R3 Listo Allá arriba hay otro Ahí está Listo No han hecho tanto daño A uno de vida ha quedado A uno de vida, si sale en amarillo es que... Esta... Este lleva ataque Oh! Hija de puta No vi que me tiró al agua El Nioh no te conviene ir en... Así que me pones caer Pelear en un puente, claro Al final BF, eh... El... BF está resistiendo como un campeón Su puta madre De núcleos de alma De núcleos de alma De núcleos de alma Ahora sí que estamos muriendo como unos pelmazos, eh? Cuidado En primeros hemos matado Dos veces Y en este... Cuidado Menudo pedazo de mierda Cuidado, apúrate ¿Cómo mierda cortas a alguien con una tonfa? No anda bien para apuntar, te digo Tienes que hacerme el movimiento, si no, no se queda quieto nunca Ya llegas, ya llegas Cuidado de la lanza Tienes que recuperar la lanrita todavía Espera en el puente Tienes puros árboles Lo que llevamos es 102, este es 92 No es tan bueno porque esto te da, a ver que me encarga de anima, interés, resistencia a otro reino Zumba, poder ni yuso, resistencia a rayas, este está bueno Suerte más 7 y ahorita obtener 1.6 Mientras puedas moverte Mientras puedas moverte Eso no pesa mucho No es tan bueno porque estas buenas a alguien con una tona La estamina O le clavas el espíritu O te fijas bien que hacer R2 y triángulo Cuidado Ya, ya se agotó Cuidado atrás Cuidado atrás Móvete, móvete Ustito, decimos que tenías la carga Es un morado que se rellena ahí Es para la barra de incutación Si se rellena te da un punto Y lo podré hacer por dos Y alguien se está uniendo No es de uso para el samurái No es de uso para el forense Samurái Entonces, que este token Ajuda a ti en tu procura de justicia Funinsight 05 se ha unido Pero está desde el otro lado ¿Qué es el? ¿Dónde está el puente? ¿Está viendo todo? ¿No te vio? No te vio No te vio Ahí abajo Está ahí arriba Ahí viene el enano Cuidado No 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 ¿Dónde está? Arriba Está en la parte alta Ust Arco largo Acá no me acuerdo Cómo va el orden De las mejores Cuidado Este es más claro Ahí está, mina Cúrate No vas a tener que usar el Spirit Ahí está A darle Dale Ahí está Uh, murió Bueno Vamos a quitarle mi arreto Yo te digo que la Odachi no está muy buena La guadaña La aguja sigue siendo buena La aguja sigue siendo buena Esta también está buena Tiene bastante alcance ¿Que te muerto el otro? Sí No te dije Ok Ok Vamos a parar aquí un segundo Espera Voy a cortar la grabación Porque no se hace muy largo el episodio Lo voy a parar acá Porque hay una semejante luz En el cartel Especial No se me quita La aguja cheap No se me siento Espera La aguja